de qué guinea se trata miren qué bella línea como está aquí comodita tranquilita y feliz de que está con su mamá pegadita cuál es el idioma oficial de guinea avisado pero hay algo que estoy segura de que no saben transportarse aquí como local es muy pero que muy económico y ven la señora que lleva su gallina allí está viva y la lleva porque bueno la compró para seguramente va a ser cafriela hola campeones bienvenidos a nuestro canal yo soy maría emily yo soy ramón y hoy les hablamos desde guinea vista un país que bueno suscita muchas preguntas porque creo que la primera que la gente piensa es cual guinea es esta que guinea es cuántas guineas hay en el mundo cuál es la moneda cómo se viste la gente que come pues todas esas preguntas van a tener su respuesta y estoy segura de que cuando termines de verlo vas a saber pues al menos lo básico sobre este país que tiene tanto que ofrecer guinea visado pero antes no olviden suscribirse a este canal darle like y activar la campanita porque nos ayuda muchísimo para continuar haciendo vídeos como estos al mismo tiempo síganos en nuestras redes sociales arroba la vida de m y arroba mariemily barra baja sin más preámbulos comencemos con todo lo que debes saber sobre guinea visado lo primero que debes saber de este país es de qué guinea se trata seguramente has escuchado de varias pero esta en particular es en guinea visado guinea visado está en áfrica occidental al oeste de guinea hay otro país que se llama simplemente guinea y de ese hablaremos pues cuando lo visitaremos pero ahora debes retener que el que está al lado el país un poco más pequeño al lado de guinea es guinea visado no confundir con guinea ecuatoriales que se encuentra en áfrica central muy lejos de aquí el nombre oficial del país es república de guinea visado y se pronuncia de esa forma a u guinea visado y con quien tiene fronteras este país bueno es muy fácil la verdad primero si te memorizas o si le buscan una forma al mapa te vas a acordar siempre yo honestamente cuando lo veo veo más como una cabeza de tortuga quizás pero sé que hay gente que ve como si fuesen dos dedos que están echando sal y porque es importante si lo ves así porque lo que sería la sal son unas islas muy importantes de las que vamos a hablar luego pero si hablamos solamente de las fronteras tienes que retener que al norte limita con senegal al sur y al este con guinea y al oeste con el mar atlántico son fronteras realmente muy fáciles y la forma ya sabes o la cabeza de una tortuga si le quieres ver así o dos deditos así como echando sal miren aquí ecua me está poniendo el link que es el pañuelo típico de aquí miren como me lo amarras y ya con el chambre y el lens estoy todo hecho una vista guineense que tal te gusta el cual bonita bonita entonces ya saben que pueden encontrarse a las mujeres aquí en guinea visado vistiendo el lens que va en la cabeza y el chambre que va es este vestido pero cuando están en la casa pueden usar la espera que es un paño que se amarran en la cintura también las pueden encontrar vistiendo ropa moderna como era el caso del cual ayer que estaba vistiendo un vestido rojo que yo perfectamente podría vestir o de la chica que ven aquí que está pasando y está vistiendo pues una faldita y una camisa pero la vestimenta tradicional sí que está bastante presente y la van a ver por las calles de guinea visado acá pueden ver que lo que lleva esta chica es una espera y es también una de las vestimentas tradicionales ahora hay algo importante que ustedes van a ver muchísimo aquí con respecto a los niños como los llevan bueno ellos tienen una técnica muy particular usando una especie de paño que se llama bambaram y les voy a mostrar cómo los amarran porque los niños quedan súper comoditos es súper común verlo y algo que va a estar muy presente en las calles se visitan guinea visado así que ven que les muestro cómo se pone un bambaram miren aquí van a ver cómo cargan a los bebés aquí primero la carga pero se la lleva a la espalda y ahora miren qué hermosa qué preciosa es con el pañito la mamá hace un nudo primero a nivel del pecho y bien agarradita y ahora la asegura en una especie de faja la monta bien y hace el segundo nudo en el bambaram y allí ella queda súper cómoda en una posición anatómica y lista tú vas a la vuelta guau qué hermosa como se llama se llama lina lina miren qué bella lina como está aquí comodita tranquilita y feliz de que está con su mamá pegadita pero cuál es el idioma oficial de guinea visado que hablan en este país bueno eso tenemos que sentarnos a hablar pero les puedo decir que el idioma oficial de aquí es el portugués así como en senegal es el francés en gambia es el inglés en guinea visado el portugués cuánta gente vive en guinea visado pues la verdad es que muy pocas la población no llega ni siquiera a dos millones es un poquito más de un millón y medio alrededor de un millón seiscientas y pico mil de personas la verdad es que es una población muy pequeñita cuál es la moneda de guinea visado si vieron la serie de senegal sabrán que estos dos países tienen algo en común y es que ambos utilizan el franco del áfrica occidental junto a otros seis países que a ver pausa en el vídeo y me lo comentan aquí abajo a ver si se acuerdan pero si no se acuerdan se los repito los países son senegal guinea visado benin burkina faso costa de marfil mali níger y togo aquí ven que ecua está hablando por teléfono y esto me lleva a contarles cuál es el código de guinea visado cómo identificar que alguien de guinea visado me está llamando pues el código es más 245 si alguna vez tú ves que un teléfono más 245 te está llamando sabes que viene de aquí pero hay algo que estoy segura de que no saben y es cuál es el dominio de internet de guinea visado es un poco difícil es punto g w si ustedes se meten en una página web y es punto g w esa página viene de guinea visado aproximadamente el 48 por ciento de la población vive en pobreza extrema con menos de un dólar 25 al día estas condiciones de vida llevan a que la inmigración sea bastante común en este país muchos se van para buscar una mejor calidad de vida para buscar otras oportunidades y uno de los destinos más populares es justamente portugal evidentemente por la conexión que tienen al haber sido pues una antigua colonia y también la ventaja a nivel del idioma aquí pueden ver como esta piscina es básicamente un caldo de cultivo para mosquitos que transmite la malaria la verdad es que está en muy mal estado miren allí pues toda la basura que se ha acumulado y lo peor no es la basura realmente lo peor son las aguas estancadas que hacen el lugar perfecto para que el mosquito se reproduzca no es por eso que nosotros en todo momento hemos estado usando repelente usando mosquitero en lo posible y pero sobre todo el repelente eso es importante acá estamos bailando el tina el baile tradicional de aquí el tina es diferente a algún bebé porque aquí hay mucho más trabajo de pie entonces fíjense como aquí me está mostrando hay que agarrarle el truquito pero creo que es como así aquí también lo pueden hacer con el paño y simplemente se lo van pasando y es como que la que tenga el paño es de ella ser la protagonista qué les parece ah muy bonita ¡Gracias! ¿Cómo es el clima aquí en Guinea-Bissau? Pues Guinea-Bissau tiene un clima cálido durante todo el año Las variaciones en la temperatura son realmente muy pocas Y si les pudiera dar un promedio de la temperatura en este país Sería de alrededor unos 27 grados Es lo que más o menos hace durante todo el año Ahora bien, hay dos épocas La época de sequía y la época de lluvia La época de lluvia dura desde mayo hasta noviembre Y el resto del año es época de sequía Durante la sequía ocurre algo importante Y es que el polvo, la tierra que ven en las calles Se hace aún más fina por supuesto Porque la ausencia de lluvia Y la cantidad de polvo que encuentras en las casas es muy grande Nos dicen aquí los locales que tienes que barrer constantemente Y que incluso cuando sales a la calle Pues sientes a veces irritados los ojos De la cantidad de polvo que hay en el ambiente Y hablando de lluvias Guinea-Bissau es uno de los países con más lluvia de toda África Detrás de mí de hecho pueden ver una laguna Que es alimentada por estas precipitaciones Y esto ocurre alrededor de todo el país Y vas a ver que está rodeado de muchos riachuelos De muchas rías Y esto lo vas a encontrar por toda Guinea-Bissau Una fuente importante de ingresos de este país Es la producción de cacahuetes y de nueces de cajú O también le dicen anacardos O en Venezuela le llaman meray Y como vimos también en Senegal Los cocinan con arena Y vamos a probar un poco ¿Qué saben? Muy rico pero es un sabor completamente diferente Al maní que uno está acostumbrado a comer en Occidente Y un dato curioso es que aquí le llaman mancara No maní, mancara El transporte público se basa en estos mini autobuses Que se llaman toca toca Y en taxis Que evidentemente no es público, es privado Pero en el transporte general se organizan esas dos cosas En el toca toca y en los taxis que son muy comunes Así que vamos a montarnos en un toca toca Al final el transporte fue muy pero que muy barato Terminamos pagando 150 francos Que no es nada Son unos céntimos de dólar Así que transportarse aquí como local Es muy pero que muy económico Encontrarás muchos mercados de este estilo En donde la gente vende hortalizas, frutas Y muchas de ellas son conocidas para nosotros Hay muchísima batata, hay zanahoria, tomate Y por supuesto hay las hortalizas típicas de aquí Como la que estaba agarrando Ariana Que bueno se las mostré en esas berenjilas Y todo eso lo van a ver en el video de la comida Que les estamos preparando Que va a quedar buenísimo Sobre todo los platos típicos de Guinea Bissau Algo que debes también saber Es que cuando estés en sitios como este Mucha gente va a encontrarse incómoda con que graves Entonces a algunos no les gusta Caso similar como ocurre en Gambia y en Senegal Pero si debo compararlo con los otros países Debo confesarles que aquí es el país en donde menos la gente Ha sido reacia a que los grabemos Y hay gente que no le gusta de plano Y hay gente que es un poco más receptiva Pero en general yo debo decir que aquí Miren que ustedes ya están hablando aquí De que estoy grabando no les gusta que los graben para nada Este es un país muy barato De hecho con 600 francos Que les voy a dejar aquí el cambio en dólares Ya hemos comprado todo lo que ven acá Compramos cubitos, hortalizas, frutas Un montón de cosas con solo 600 francos Aquí van a encontrar que mucha gente Tiene grabaciones ya hechas Y eso es lo que escuchan Dicen Barato, barato, barato Acá pueden ver las mujeres que llevan A los niños En el bambarán Ah, miren aquí Esto es un dulce, ¿no? Es común ver a gente en los mercados Caminando pues con animales Aquí ven la señora que lleva su gallina allí Está viva Y la lleva pues que bueno La compró para... Seguramente va a ser cafriela Y muchas veces estos mercados Están justo enfrente de casas residenciales Como pueden ver acá Que la gente simplemente hace pues el negocio Enfrente, en su terraza O en el frente de su casa Guinea Bissau basa su supervivencia En la agricultura y en la ganadería De hecho detrás de mí Pueden ver como hay un montón de vacas Y pues están las personas allí cuidándolas La ganadería es realmente importante Para el sustento de los ciudadanos en este país Aquí la producción se destina básicamente Al consumo local Y aquí se aprovecha todo De hecho pueden ver que aquí el señor Está secando las pieles Por supuesto se extrae la leche Se come la carne Y la verdad es que es un Como les dije antes Un sustento muy importante Para los vicio guineanos Y recuerden que les dije Que todo se aprovecha Bueno incluso los cuernos Que los ven acumulados detrás de mí Se aprovechan para algo Porque los utilizan para hacer artesanía Entonces desde la piel Pasando por la carne Hasta los cuernos de la vaca Tienen un uso aquí en Guinea Bissau Algo muy interesante de este país Es que es un país sumamente plano El punto más alto no sobrepasa Los 300 metros Y vistas como las que tienen detrás de mí Son muy comunes En donde ves todo planito Así que si te esperas Ver grandes montañas aquí Pues no las vas a encontrar Pero lo que sí vas a encontrar Como ya les he dicho Es una gran cantidad de riachuelos Que atraviesan por doquier al país Guinea Bissau es una república Semipresidencialista ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un presidente Y a su vez tiene un primer ministro Y un gabinete Y estos dos últimos Son los encargados Del poder legislativo En este país Como sus vecinos Senegal y Gambia También los periodos De los presidentes electos aquí Duran cinco años Sin embargo Hay muchísimas curiosidades Sobre este periodo En este país Pero todo eso Se los vamos a contar Con más detalle En el video De lo que nadie dice De Guinea Bissau Porque hay algo Con respecto a los periodos Que es muy distinto A lo que quizás Vives en tu país Aquí en Guinea Bissau Pero ustedes saben Que a mí me gusta Resumir la historia De los países De la manera más simple Para entenderlos Porque creo que es importante Cuando visitamos un lugar Pues ver De dónde viene Y cómo han llegado A estar en dónde están Entonces Empecemos con la historia De Guinea Bissau Guinea Bissau Era parte del imperio Gabú Y del imperio de Mali Antes de la llegada De los colonizadores europeos La región Era hogar De varias etnias Por ejemplo Incluyendo los villagos Los fulanes Y los mandingas Que ya los hemos escuchado En Senegal Y en Gambia Se establecieron Sociedades Y reinos Con estructuras Políticas Y económicas Bastante complejas Hasta que llega La colonización A finales del siglo XIX Cuando Guinea Bissau Es colonizada Por Portugal Durante la era colonial Se explotan los recursos Como el cacahuete Y se practica la esclavitud En este sitio En la década de 1950 Se da el surgimiento De movimientos nacionalistas Especialmente El partido africano Para la independencia De Guinea Y Cabo Verde El PAIGC De cual ya hemos hablado Un poco en otros videos Y aquí es cuando Amílcar Cabral Lidera la lucha Por la independencia Y la formación De este partido Guinea Bissau Declaró su independencia El 24 de septiembre De 1973 Pero esta fue Reconocida internacionalmente En 1974 Después de la revolución De los claveles En Portugal Tras la independencia Guinea Bissau Experimentó periodos De inestabilidad política Y conflictos internos Incluyendo muchísimos Golpes de Estado Y muchas luchas de poder En 1990 El año en que yo nací Explotó una guerra civil Que exacerbó Los problemas políticos Y sociales De esta sociedad La mediación internacional Llega a un acuerdo de paz Nueve años después De 1999 Y a pesar de esta paz Pues desde entonces Guinea Bissau Ha enfrentado desafíos Persistentes Incluyendo la inestabilidad Política La corrupción Y la pobreza Actualmente Este país continúa Trabajándose La consolidación De la paz Y del desarrollo económico Y la participación política Y los esfuerzos Para abordar estos problemas Sociales Son temas claves En la agenda actual Así que ya saben Imperio de Gabú Y Mali Colonización portuguesa Independencia En los 70 Múltiples golpes De estados Y así llegamos A la actualidad Si lo podemos resumir De forma muy gorda ¿Qué les ha parecido Campeones? Yo creo que ahora Cuando alguien te pregunte Guinea Tú vas a decir Ya va, ya va ¿Cuál Guinea? Guinea Bissau La República de Guinea O Guinea Ecuatorial O Papua Nueva Guinea O la Isla de Guinea Al menos sobre Guinea Bissau Ya sabes dónde se encuentra Cuál es la moneda Qué idioma hablan Y mucho más Así que espero que el video Les haya gustado Que les haya servido Si fue así Compártanlo Hasta con su abuelita No olviden suscribirse A este canal Darle like Y activar la campanita Porque nos ayuda muchísimo Para continuar haciendo videos Como estos Así mismo Síganos en nuestras redes sociales Arroba la vida de M Y arroba mariemelie Barra baja Nos vemos muy muy pronto Besitos Desde Guinea Bissau